Una calle con su nombre, pinturas, murales y ahora esculturas. Más de dos metros de altura mide la estatua de Alexis Sánchez. Junto a él, la Copa América y a punto de ser instalada la Copa Centenario. Las esculturas están hechas de una base de fierro, perfil. Después con fierro de construcción, un armado de una malla de fierro. Después a cemento con yeso, trabaja a mano, a pulso. Un homenaje al Niño Maravilla, creado por un grupo de jóvenes del puerto que no escatimó en esfuerzos ni recursos para demostrar el orgullo que sienten por el tocopillano. La recompensa siempre será que él pueda dar, más que que te regale algo, que él ponga dinero para hacer estas cosas, el agradecimiento de venir acá y estar con la gente. En pleno centro de la ciudad, lo que era un pequeño parque, ahora se comienza a desarrollar como un nuevo polo turístico. Es bonito para la región en realidad. Por algo nosotros venimos de Iquique a sacar la última foto que tenemos de acá de la zona. Es muy bueno para la ciudad porque reactiva el turismo. Y aparte que todos los tocopianos se sienten identificados con Alexis Sánchez y su historia de esfuerzo. Ocho escudos acompañan las esculturas. Arauco de Tocopilla, Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal y por supuesto Chile. Insignias de todos los clubes donde ha jugado Alexis Sánchez. El Alexis es un ejemplo para la gente, es un ejemplo para los niños. Una persona muy querida por todos los tocopillanos y por todas las personas del resto del país. Es tan bonito que expresen el fútbol y a Alexis que es la maravilla. ¿Qué te parece Alexis Sánchez a ti? Un jugador excelente, de verdad que es un jugador excelente. Es como representativo porque Alexis siempre ha sido así pendiente con todo tocopilla. Y a pesar del triunfo que ha tenido no se ha olvidado de sus raíces. Las esculturas serán inauguradas este viernes a las 20.30 horas con un gran espectáculo que incluye artistas locales, premios y sorpresas. Un nuevo reconocimiento al niño maravilla que demoró más de un año en estar listo y que sigue demostrando el orgullo y el cariño de los habitantes de su natal, tocopilla. En presión preventiva.